Vuelve la Liga para el Betis, partido 2 de la tarde, domingo, en Vallecas, contra el Rayo, en el que vuelve Paco Gémez, del estilo de Setién, del mismo estilo. Partido crucial, fundamental para el Betis, porque necesita Europa para consolidar el proyecto que ha iniciado y en el que ya lleva Setién dos temporadas. Hoy, magnífico reportaje de Óscar Murillo en el Estadio Deportivo, con las cláusulas, tiene la estructura básicamente atada, bien atada, cláusulas muy altas, tanto de Carvallo, 120 millones de euros, como de los Celsos, 100 millones de euros. Tiene que comprarlo, por supuesto, hacer efectiva la opción de compra, como de Lainez, 75, Barca 60, Junior 50, en fin, todos bien atados, algunos que se pueden quedar fuera. El Betis que va a estar, de todas formas, obligado a vender para construir y, sobre todo, conseguir Europa. Sin Europa, Fernando Ruiz y Enrique García, Quique García, sin Europa no hay para eso, en este caso. Totalmente, es primordial que el Betis esté en Europa la próxima temporada para seguir aspirando a esa plantilla competitiva, a no tener que estar obligado a vender tanto. Aunque, evidentemente, yo creo que alguno de los pesos pesados quizás saldrá, pero siempre jugar en Europa, además, supone un reclamo para otros futbolistas que tú quieras traer y seguir aspirando a entrar cuarto, quinto o sexto en una liga tan competitiva como la española. Y para mantener, ¿eh? Y para mantener a Carlos Celso, a Carvallo, sin ningún tipo de futbolistas y ese perfil. Yo incluso creo, incluso, que estando en Europa no creo que lo vaya a mantener a todos. Yo creo que alguno sí puede que salga, ¿no? Ahora se habla mucho de los Celso, ¿no? Que es el que más se está viendo. Evidentemente, si es esa cláusula de compra, esa opción de comprar al PSY por, creo que son 20, ¿no? 20 millones. 22 millones, creo. 22 millones. Más tres que paga ya. Claro. Es una venta asequible, gente por el doble. De hecho, ya hay muchos equipos grandes que se han interesado por la situación del jugador. ¿Cómo ves el proyecto, Quique? Yo creo que en el Betis tienen claro que el crecimiento pasa por jugar en Europa, si no cada año, dos de cada tres años y por hacer, fichar, vender bien y comprar mejor. Es el modelo que se ha implantado hace unos años en clubes del tamaño del Betis y es el que tiene que ser de aquí al futuro. Bueno, se puede decir, el modelo que ha implantado, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Sí, sí. No, está claro. Y que va a seguir manteniendo porque Monchi ya dijo en su presentación que no hay que tener miedo a vender porque, de otra forma, es imposible sostener sueldos y fichas de futbolistas que den un rendimiento por encima de las posibilidades reales del club, de la capacidad de generar ingresos del club. Y como bien escribe Óscar hoy, están todos atados. Los únicos que tienen una cláusula más bien asequible son Pau López y Mandy. Mandy. Creo que en el caso de Pau, 30 millones está bien y si se lo llevan, les ha ingresado una buena cantidad de dinero. Quizás Mandy sí se queda más corto porque hemos visto cómo está el mercado de centrales y 30 millones por un jugador tan imprescindible en el esquema de Setién, que quizás sea el central que más le gusta a él. Incluso por delante de Bartra lo preguntía yo. Y bueno, la planificación del Betis está bastante bien encarrilada. Creo que la venta importante va a ser Junior, si vuelve la decisión y recupera el nivel, y puede que lo hace eso. Y creo que la inversión gorda va a ser delantero, que es lo que ha fallado este año, y que va a haber una inversión gorda. Y los nombres que apuntábamos esta semana en estadio son nombres contratados. Es cierto que el perfil que gusta es el de Willian José, pero es un jugador inaccesible, pero bueno, hay cosas en el mercado. Sabemos que Mitrovic, el jugador del Fudan, es un jugador que le gusta mucho a Serra por sus condiciones y que se adaptaría bien al esquema de Setién. Y que si el Fudan baja, como va a ser así, será una cosa asequible. Bueno, según informa también Óscar, la idea es mantener a Loren seguro, aunque vengan otros jugadores delanteros. La delantera, obviamente, es el puesto básico al margen de lateral izquierdo, que también se ha quedado cojo en este mercado en Bernal. Sí, van a ser los dos puestos clave de la próxima planificación. El lateral izquierdo, incluso, sobre todo, si se va Junior, porque ya te quedas prácticamente huérfana en esa posición. Y el delantero-centro, porque Loren, como tú dices, no es el único que tiene prácticamente su puesto asegurado. Sergio León tiene toda la pinta de que acabará saliendo. Y tienes que extraer... Yo creo que van a intentar, ¿no? Con Gese, depende de cómo acabe la temporada. Pero bueno, le está gustando mucho los minutos que está haciendo. La verdad, se ve que está bastante comprometido y está haciendo muy buenos partidos. Yo creo que si lo pueden sacar por una buena cifra, también es verdad, ¿no? Que el PSG creo que pago 25 millones o así al martes. O sea, tampoco lo va a regalar. Pero quizás, no sé, se habla de 15, 10, 15 millones. No sé yo tampoco, claro. Pero si ella también tiene la idea de que prácticamente a los Celsos lo va a regalar, ¿no? Al Betis, ¿no? Después del rendimiento que ha dado. Entonces, posiblemente por eso se te ponga alguna traba más. O incluso puedes hacer, porque no lo compres, un añito más cedido. O puedes intentar traértelo cedido un año más, un año entero aquí en el Betis. Y puede volver a tener esa continuidad y ese nivel, ¿no? Que demostró en el Real Madrid en sus inicios. Ha sonado esta semana también Pau como posible fichaje para el Barça. Joel, obviamente, encantado que se marche, que él se queda. Y además ha dado otro voto de confianza hasta creo que la plantilla está con el entrado. Joel ha vuelto a decir que al club hace falta estabilidad, que se mantenga Quique Setién una temporada más. Tiene una más firmada. El club, desde luego, no termina de decir, pase lo que pase, va a seguir Quique Setién. Este oro en Europa, que si realmente la confianza es plena, sería la forma de darle un gran respaldo. Como tampoco se lo dio el Sevilla a Machín en su momento. Y se cayó finalmente porque los resultados son los que mandan. Bueno, apunta al Betis por esa misma vía. Parece que si hay Europa aquí que va a seguir. Si no lo hay, hay más dudas. El entrador al final sale siempre, es que nos sentamos en esta mesa, sale el debate. Quique, para ese proyecto, ¿cuenta? ¿Va a depender de Europa o...? Yo estoy con Joel. Yo creo que prescindir a la de Setién es empezar de cero. Y creo que al Betis no necesita empezar de cero. Creo que es un proyecto que el primer año creció mucho. Y este año aún tiene la posibilidad de mantenerse. Incluso si entra en Champions, ya sería un crecimiento excepcional en dos temporadas. Yo creo que ahora mismo Setién es parte del proyecto. Lo que no sería viable es que llegara al inicio de la próxima temporada con un año de contrato. Creo que eso es quitarle autoridad al entrenador dentro del vestuario. Yo creo que si no, que esta verdad no es clave, ¿no? Como dices, ¿no? O renovación o adiós y buscamos otro entrenador. Porque empezar la temporada con un año de contrato es otra vez más rumorología, ¿no? Vas a seguir, incluso ya en las ruedas de prensa, ¿no? Vas a ser inevitable, ¿no? Que le pregunten. Pero pasó en las palmas, ¿no? Claro. Y al final, fíjate. ¿Qué pasó el equipo ya no? Y en la última y la segunda parte de la temporada se le cayó el equipo. Yo creo que es clave eso, ¿no? Que tengan una seguridad en torno a la figura del entrenador. Y yo creo que en el Betis, en el Betis me refiero, ¿no? A la planta noble del Betis, a la directiva. Yo creo que no hay tantas dudas en torno a Setién como lo puede haber en la afición. Yo creo que por eso tampoco se pronuncian. Porque también además van a esperar a ver cómo acaba el Betis, ¿no? No lo mismo acaba el cuarto, quinto, que acaba el octavo. Entonces, incluso que den en Europa, yo creo que va a haber un poco ahí... Yo creo que va a hacer mucho también lo que quiera a Setién. Porque ahora no puede que se tenga un poco quemado de tantos debates. O sea, yo creo que también Setién tiene mucho que decir, ¿no? En su continuidad, yo creo. Lo dejamos ahí que sin duda Setién puede ser el que se canse y diga me marcho la próxima temporada. El debate va a seguir porque está abierto en la afición y hay los de Quique Betellar y los que son setinistas. Haga lo que haga y como piensa nuestro Quique, que continúe otra temporada porque es parte del proyecto. Los dirigentes querían, de hecho, sentarse con él y ampliar. De momento, viendo la situación, se han parado y hay que ver qué pasa de aquí a final de temporada. Porque puede pasar que se quede fuera de Europa, que entre en la Europa League o que logre, y sería un resultado, como comentaba Quique García, excelente que logre la Champions. Para empezar, domingo 2 de la tarde en Vallecas, ante el rayo de Paco Gémez, con todo el morbo que ello implica. Vaya horario, ¿eh? Vaya horario. 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 Gracias.